Música Yo no he escuchado de nadie que se haya dado un intercambio diciendo Oh, estoy arrepentido, porque todos saben que crecieron y aprendieron mucho Estas experiencias siempre valen la pena Siempre que uno sale, ve otras realidades o ve sus mismas realidades de afuera Y eso, bueno, te va retroalimentando Te ayuda más a enfocarte, o uno encuentra otras motivaciones al final Música Soy Joaquín de la Barra, estudio en la Santa María, Ingeniería Civil Eléctrica Y me vine un año de intercambio a la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania Y aquí estoy tomando cursos de un programa de máster Así que ya llevo un semestre acá, ya estoy empezando recién mi segundo semestre Música El sistema es distinto porque acá durante el semestre no te aprietan mucho Pero al final tienes todos los exámenes de una tirada Y es un examen por materia Entonces igual la presión es mucho mayor porque al final es un todo o nada Si lo pasas, lo pasas Si no reprobaste, puedes dar una repetición Pero es más complicado porque son orales Música A veces es bueno ver cómo se hacen las cosas en otros lados Sirve para comparar, sirve para ver qué tenemos que mejorar Y también sirve un poco para ver para dónde va uno A veces uno no está muy seguro para qué especialidad irse o para qué lado Y aquí he tenido la oportunidad de ver más cosas O sea, aquí de cada ramo prácticamente hay un área entera en la que uno se puede meter Hay proyectos de investigación Y uno postula y entra a trabajar con profesores directamente Música La Universidad Técnica acá está muy bien valorada Y yo creo que eso en el momento de presentar un currículum puede pesar Y más que eso es la forma en cómo uno aborda problemas Creo que me ha cambiado mucho la mentalidad estudiar acá Y es un plus que uno tiene Es algo más que uno puede entrever Entonces toda esa experiencia yo creo que en algún momento sí va a ser bien valorada Música Aunque sepan decir cuatro palabras, lo intentan y van Y al final funciona Quizás vas a tener que esforzarte más en algún momento Y no sé, revisar las clases tres veces Pero no hay que echarse para abajo Yo creo que hay que creerse el cuento, intentar hablar y darle nada Yo sí recomendaría, si uno está aprendiendo un intercambio para un año más O medio año más, porque estas cosas generalmente uno las hace con tiempo En un año uno tiene tiempo de alcanzar a mejorar bastante su inglés Y lo van a agradecer después Porque el idioma te abre muchas puertas Música Pero yo creo que es peor no hacerlo Sí, vale la pena venir para acá Es una experiencia 100% recomendable Y yo creo que sirve mucho para crecer en todo sentido Música Música